Invitan a la ciudadanía a formar parte del Plan de Desarrollo Municipal. De esto nos habla el presidente de Copladem, Efraín Blanco. Cuando inicia una administración por ley, requiere hacer su Plan Municipal de Desarrollo para el trienio, que es 2016-2019. Entonces, estamos en ese proceso y por ley debe estar elaborado y aprobado por el Honorario Cabildo en el mes de noviembre. Este Plan Municipal de Desarrollo toca una serie de temáticas en busca de hacer un mejor trabajo, un mejor gobierno, y el cual se abren las puertas a la ciudadanía para que opine, nos diga. Hay, podríamos decir, un documento rector, pero no necesariamente es el que debe de ser, ¿Por qué? Porque a la ciudadanía hay que darle sus espacios para que nos diga, opine. Tenemos seis mesas de trabajo que vamos a realizar el próximo miércoles, un foro en el cual es abierto a toda la ciudadanía. Y en ella, ahí ya le daremos la forma, juntaremos lo que la ciudadanía nos diga y lo encuadraremos de acuerdo al Plan de Desarrollo. Es abierto, por ahí tenemos ya las convocatorias porque es una de los requisitos que tendremos, que se deben de hacer, va a ser en el Club de Leones a partir de las 9.30 del día 16 de este mes. Y ahí los esperamos, todas las personas que quieran participar, están abiertas los foros para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!